Y esto es para ti Como goza blanca yo te he conocido Poquito a poquito tu amor yo he tenido Calmaba tus ansias cuando tú me amabas Con esa fragancia de mujer hermosa ¿Quién te ha cambiado? ¿Por qué estás así? ¿Quién te ha marchitado? No eres como ayer ¿Quién te ha cambiado? ¿Por qué estás así? ¿Quién te ha marchitado? No eres como ayer ¿Quién te ha marchitado? No eres como ayer Como goza blanca yo te he conocido Poquito a poquito tu amor yo he tenido Calmaba tus ansias cuando tú me amabas Con esa fragancia de mujer hermosa ¿Quién te ha cambiado? ¿Por qué estás así? ¿Quién te ha marchitado? No eres como ayer ¿Quién te ha cambiado? ¿Por qué estás así? ¿Quién te ha marchitado? No eres como ayer ¿Quién te ha marchitado? No eres como ayer ¿Quién te ha cambiado? ¿Por qué estás así? ¿Quién te ha marchitado? No eres como ayer 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 Gracias.